Iniciamos con el Centro de Operaciones Emergencias que mantiene tres provincias en alerta amarilla y diecisiete provincias en alerta verde, por lo que recomienda a los ciudadanos residentes en zonas vulnerables no aproximarse a ríos o arroyos. Katherine Sánchez nos amplía esta información. Las provincias que actualmente se encuentran en alerta amarilla son La Vega, Santiago y Monseñor Noel, mientras que las provincias en alerta verde son El Ceibo, Atomayor, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monteplata, Duarte, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Samana, San Cristóbal, Santo Domingo, Barahona y La Romana. El subdirector del Centro de Operaciones Emergencias informó que debido a las últimas lluvias y a la saturación de los suelos, se produjeron varios deslizamientos de tierra en la zona norte del país. Hubo un deslizamiento de tierra en Santiago de los Caballeros y eso fue en el Pastor La Yagüita de Santiago y hay una calle que está afeitada y no se está circulando por esa calle. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra evaluando y resolviendo esta situación. Ante la situación, recomiendan a la población seguir los lineamientos y orientaciones del organismo de socorro. A la persona que vive en terreno de alta pendiente para que observen el comportamiento del terreno y si ven cualquier tipo de situación, puede estar pendiente para evitar ser arrastrado por deslizamientos de tierra. Ahora, usted sabe que cuando llueve tres, cuatro, cinco días consecutivos, como ahora ha ocurrido, pues el terreno pierde su capacidad portante y por lo tanto los objetos pesados sobre él tienden a deslizarse. En tanto que la Oficina Nacional de Meteorología informó que las precipitaciones continuarán durante este fin de semana. Para mañana, la onda tropical se estará alejando, quedará la vaguada de los niveles altos incidiendo en el país, dejando la onda tropical humedad y inestabilidad suficientes para que en horas de la tarde vuelvan a presentarse aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Pero estos serán de menor intensidad y frecuencia y estarán ocurriendo hacia el noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza principalmente. El predictor Wagner Rivera explicó por qué durante los próximos meses continuará la sensación calurosa con temperaturas entre 30 y 33 grados Celsius la máxima, pese a tener cielos parcialmente nublados. En estos meses del verano, pues ya incide directamente en el trópico. Esto hace que la temperatura aumente considerablemente. ¿Qué ocurre? En los últimos días teníamos cielos generalmente claros. En los cielos están generalmente claros, la falta de nubes, pues estos rayos solares incidían. Directamente en la Tierra. La Tierra, vamos a decir, el planeta Tierra o la Tierra, el suelo, es que absorbe más cantidad de radiación, la conserva y en horas de la noche esta radiación pues se expulsa. Durante los días que vamos a tener la incidencia de la onda tropical, el calor no será, vamos a decir, tan fuerte como los días anteriores, pero sí va a prevalecer porque ya la nubosidad que estará cubriendo el país, que ha estado cubriendo el país, pues una especie de reflectante, ¿no?, de estas rayos solares. Y quedará una especie de efecto invernadero en el territorio que mantendrá las temperaturas bastante calurosas aún. La recomendación de los expertos en la materia es consumir abundante líquido y vestir ropa ligera y de colores claros para contrarrestar la onda calurosa. Caterin Sánchez, CDN.